¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Epsilon y estoy haciendo este video para mantenerles al tanto de cierta situación. Yo sé que muchos de ustedes están esperando un nuevo video en el canal, están esperando Far Cry 6, están esperando Escuela Minecraft, estarán esperando que siga subiendo videos de Kena, de Deadloop, etc. Pero tengo un problema el día de hoy. Es una situación que ya tengo un par de días con ella, pero se ha grabado, se ha grabado esta situación. Y la cuestión es que me es imposible jugar. Tengo una situación de salud en mis manos y por el momento no puedo grabar videos. Están censuradas mis manos, de hecho justo ahora, porque es por su salud mental. Lo hago por su salud mental. Mis manos ahorita parecen, no sé, manos mutantes. No puedo tomar un control, no puedo jugar, no puedo presionar botones en esta mano que es la más afectada. Puedo doblar estos tres dedos, pero estos dos ya no. Estos dos dedos no los puedo doblar. Entonces, pues no puedo sostener un control, batallo para jugar incluso en PC. Y esa es la situación. Quería hacer este video para poderles avisar, para poderles informar, que me tengan un poquito de paciencia. Yo sé que ustedes tienen muchas ganas de ver Far Cry, que tienen muchas ganas de ver otros videos en el canal. Ténganme paciencia, por favor. Tengo esta situación de salud de la que me tengo que recuperar porque de momento me es imposible poder grabar los gameplays. Espero que lo entiendan. Espero que tengan la paciencia para esperarme a subir esos videos. Espero recuperarme pronto de esta situación y que en el día de mañana, yo que sé, el día de mañana o en un par de días, estar listo. Por lo menos que pueda doblar estos dos dedos, que son los que necesito para apuntar y disparar, por favor. Y ya teniendo estos dos dedos sanos, porque de la mano izquierda pues estoy bien, pero de la mano derecha no, está bastante afectada. Así que, bueno, espero contaros con su apoyo en ello. Así que, pues nada, es lo que les quería avisar. Que sigan pendientes al canal. No me he ido. Yo aquí sigo. Nada más que de momento me es imposible poder crear contenido. Así que nada, los quiero mucho, mi gente, como siempre. Cuídense y pues nada. Nos vemos la próxima. Chao.